Bueno, buenas noches a todos y todas, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, muy agradecido por recibir al Canciller de la India con quien hemos cultivado una relación de mucho trabajo, de cooperación en este tiempo, hemos compartido distintas reuniones en distintos eventos y hasta incluso llegado a generar una reunión bilateral entre el Primer Ministro Modi y el Presidente Fernández, en oportunidad de participar del G7 en Alemania, ahí fue cuando de la reunión de trabajo que se hizo entre ambos mandatarios, se determinó que el Canciller de la India vendría a la Argentina después de tantos años de no tener una alta autoridad de la India para hacer un trabajo en nuestra relación bilateral y de cooperación y que vincule a los sectores productivos de la Argentina y de la India. Teniendo en cuenta fundamentalmente que hoy la India es el cuarto socio comercial de la Argentina, que tenemos un comercio que el año pasado prácticamente llegó a los 6.000 millones de dólares de intercambio, es decir, estamos avanzando no sólo claramente en la producción de alimentos, en la exportación de alimentos, sino también en todo lo relacionado a la industria de la tecnología, en todo lo relacionado a la tecnología nuclear aplicada a la medicina y ahora con nuevas expectativas vinculadas al petróleo y al gas, al gas natural de vaca muerta y también a la minería estratégica como es la del litio. Recibimos con mucho gusto el día de hoy al Canciller y el día de mañana vamos a estar trabajando durante todo el día con las diferentes áreas de gobierno repasando todos los temas que tenemos para llevar adelante que contribuyan a una agenda productiva entre la Argentina y la India. Naturalmente uno de los temas de conversación fue la posibilidad de la incorporación de la Argentina a los BRICS y de avanzar en la tarea que tenemos por delante países como la Argentina y como la India de fortalecer una agenda del sur global que no se dirima en las polaridades que hoy el mundo está tensionando, sino que los países del sur, los países de economías emergentes, tenemos muchos puntos en común para poder avanzar no solo en agendas económicas sino también en agendas políticas. Muchas gracias y le doy la palabra al Canciller. Gracias. 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 Prime Minister. I arrived this afternoon and I am very honoured that the President received me so soon after my arrival. We have had a very good meeting which took forward many of the issues which were discussed between Prime Minister Modi and the President when they met in Munich. Today we spoke about the state of the world and how India-Argentine relations could contribute to greater stability, to greater security, prosperity. Among our discussions… Muchísimas gracias, señor Ministro. Llegué esta tarde y esto me ha agradecido y es un honor que me ha recibido el señor Presidente. Hemos hablado sobre una amplia gama de temas. Our discussions today, as the Minister shared with all of you, focused on our economic cooperation. We are already Argentinaís fourth largest trade partner. We spoke about how we could increase that further, particularly look at areas like pharmaceuticals, look at more investments, look at energy. These were some of the specific issues that came up at the meeting. Entre los varios temas que hablamos, como compartió con ustedes el señor Canciller, hablamos sobre cómo aumentar nuestra cooperación económica, como el señor Canciller dijo. Ya somos el cuarto socio más importante comercial de Argentina. Hablamos sobre cómo podemos expandir esta cooperación y abarcar muchas otras áreas que quedan pendientes de explotar de potencial. También abordamos el tema de cooperación en el sector de defensa. India hoy en día es uno de los mayores exportadores de equipos de defensa a todo el mundo. Por supuesto, nos gustaría ver cómo puede figurar este tema en nuestra cooperación con Argentina. Por supuesto, la energía nuclear ha sido uno de los sectores donde hemos tenido cooperación tradicional. Por supuesto, nos gustaría ver esta cooperación también ampliada. En cuanto a la situación actual, en términos de la situación polarizada, pensamos que países que tienen puntos de vista independientes, como son India y Argentina, pueden trabajar más estrechamente sobre la situación. En particular, podemos hacer una contribución al interés del sur global, en las áreas de seguridad de comida y seguridad de energía. De modo particular, podemos cooperar en cuanto a la cooperación en términos del sur global, por supuesto, en temas de la seguridad energética y la seguridad alimenticia. Así que espero con gran interés nuestro diálogo de mañana y la reunión de la comista. Muchísimas gracias. 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 Gracias.